¿Te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Te busca la ley. Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí. Y te busca vivo o muerto. Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. Sé lo que Maki significa para ti. No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Tendrá graves consecuencias. Capitán, te veo a la defensiva. Ha sido un día muy largo. Si no aceptamos nuestras limitaciones, no somos mejores que los malos. Yo no lo veo así. A veces te rompería esa dentadura perfecta. Quiero considerar todas nuestras opciones. La gente que te disparó suele acabar disparándome a mí también. Sabes lo que va a pasar. ¿De verdad quieres solucionarlo a golpes? ¿Qué hacemos? Pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no lo haría si tuviera otra salida. Pero es mi amigo. Yo también lo era.